Es un hombre Es cierto, es eso, es solo un pretexto Y nina, nana, canta, canta calentemente en tu alma nieve blanca Nina, nana, corazón Hasta este punto entonces me he quedado yo La noche estás despierta, lágrimas en tus mejillas Pregunto quizá, mi amor, ¿dónde está? Un sutil veneno cae y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti Nina, nana, nina, nana En esta mano no, cariças ya no hay El domingo vendrá, el amor me traerá De nuevo hay un fuego, mas queman por poco Hay frío, de pronto, he muerto, he muerto Enina, canta, canta Cai lentamente en tu alma, neve blanca Ni, na, 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 corazón Hasta este punto, entonces me he quedado yo La noche estás despierta, lágrimas en tu merillas Pregunto quizá, mi amor, dónde está Un sutil veneno cae y divide nuestras almas Tu amor por mí, mi amor por ti Tu amor por mí, mi amor por ti Ni, na, na, na Ni, na, na Tu amor por ti Ni, na, 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 na Gracias por ver el video